Un beso tan simple como un beso Todo puede cambiar Eso, tan simple como eso Tan simple como un beso Todo puede alegrar Bésame, junta tus labios con los míos Otra vez que quiero amarte y decirte lo que sé Pero no encuentro las palabras Bésame, bésame Contra tus labios con los míos Otra vez Y para enamorarte es Como lo hice ayer Hay que empezar por acercarse Bésame Un beso Fragmento del universo Rito al frente a lo adverso Capricho natural Besos Lenguaje tan diverso Camino sin regreso Que decir inmortal Bésame Bésame Junta tus labios con los míos Otra vez Y quiero amarte Y decirte lo que sé Bésame Pero no encuentro las palabras Bésame 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 Junta tus labios con los míos Otra vez Y para enamorarte Y para enamorarte Como lo hice ayer Hay que empezar por acercarse Bésame 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 Gracias por ver el video.